Bueno, en primer lugar, un agradecimiento al doctor Quintado en el sentido de representar al Colegio de Bioquímicos de Juín en este intento directo del municipio de simplificar cuestiones referidas a la obtención del carnet de conductor que con el colegio vamos a generar la posibilidad de aceptar directamente que traigan a través de los laboratorios habilitados. Los respectivos estudios de los grupos sanguíneos. Así que agradecemos al colegio que siempre tiene una voluntad de colaboración asistencial hacia el municipio. De esta forma, bueno, vamos a comenzar con algunas iniciativas que tienden a llevar soluciones rápidas, directas y serias al tema de resolver los tiempos que llevan las tramitaciones del carnet nacional. Nosotros vamos a, en el día de mañana, a primera hora, ya lo vamos a hacer llegar a la municipalidad el listado de todos los laboratorios que están nucleados dentro del Colegio de Bioquímicos y que están habilitados, digamos, por el ministerio para poder cumplir con estos requisitos. Gracias. 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 Gracias.